Sábado por la tarde, no lo sabía De repente vi y me escribía Una confusión, no lo creía Me dice, baby, ven, wow, qué alegría Otro sábado el lamento Baby, esa mentira lo presiento, lo intento Solo disfrutar el momento Baby, por ti no siento nada, lo lamento A mí me jodió todos los días, tú me decías Que al final de esto tú no llorarías La guerra no empezó y terminaste siendo fría Tú y tu belleza y tu maldita hipocresía Otro sábado el lamento Baby, esa mentira lo presiento, lo intento Solo disfrutar el momento Baby, por ti no siento nada, lo lamento A veces me siento cansado Olvidemos el pasado De ti me había enamorado Por ti me hubiese quedado A veces me siento cansado Olvidemos el pasado De ti me había enamorado Pero ya estoy cansado, pero ya estoy cansado Otro sábado el lamento Baby, esa mentira lo presiento, lo intento Solo disfrutar el momento Baby, por ti me había enamorado Baby, por ti no siento nada, lo lamento No te di valor No te di valor No te di valor y tú lo sabes No te di valor y tú lo sabes Que seas feliz de deseo Y que se cumplan todos tus sueños Mi inmediato lo escogió presente No me di cuenta que abrí mi mente La inmadurez fue culpable No te di valor y tú lo sabes A veces me siento cansado Olvidemos el pasado De ti me había enamorado Por ti me hubiese quedado